en sus hogares, las incidencias del torneo. La emoción del volei peruano estará primero en el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que transmitirá los partidos amistosos de preparación de la selección femenina sub-17. Nuestra representación se alista para el campeonato mundial que se realizará en el Perú. Así lo destacó Geno Vegas, presidente de la Federación Peruana de este deporte. Hemos invitado a algunos equipos que pudieran venir antes para justamente tener una preparación. Son Japón, Italia y República Dominicana los seleccionados que exigirán al sexteto juvenil. Así lo sostiene Julio Travesaño, integrante del equipo de transmisión de este cuadrangular llamado Torneo Antesala Sub-17. En este esfuerzo que va a hacer el Instituto de Radio y Televisión del Perú, junto con la Federación Peruana de Vole y para acompañar a nuestras chicas, que se preparan para el Mundial del Sub-17, que se va a desarrollar del 17 al 24. Estos son los partidos. El sábado 10 de agosto Perú enfrentará a República Dominicana. Será a las 4 de la tarde. El domingo 11 el sexteto peruano se medirá con Italia a las 5 de la tarde. Ambos se realizarán en el Coliseo Eduardo Dibos. El martes 13 de agosto jugarán República Dominicana frente a Italia a las 5 de la tarde. Dos horas después se medirán Perú y Japón. El miércoles 14 se enfrentan Japón versus República Dominicana a las 5 de la tarde. A las 7 rivalizan Perú e Italia en la sede legado de Villa El Salvador. La ventaja de que nuestra señal llega hasta el punto más recóndito de nuestro país. La gente es voley lover, ama el voley y quiere ver a estas pequeñas que tienen entre 14 y 15 años que van a defender la Blanquirroja. Antonio Rizola, entrenador de la selección, mostró su complacencia con estos choques de preparación. Son rivales fuertes. Dominicana es un equipo fuerte. Italia es un equipo que juega con una técnica muy apurada y con fuerza, un potencial físico maravilloso. Y Japón juega siempre con una técnica y una velocidad. La transmisión de estos encuentros de preparación fue anunciada en conferencia de prensa realizada en la Videna. Las entradas para este cuadrangular se venden en Join News. Entonces, TV Perú.